Máxima difusión. La Comisión de Reglamento de la Convención se ha negado a incluir en el artículo 315 concerniente a derechos fundamentales el derecho que tenemos los padres de educar a nuestros hijos. Señores, nos están sacando de la ecuación. Y adivinen a quién están poniendo. Sí, al Estado. Ese Estado al que se le han muerto cientos de niños. A ellos los quieren dejar a cargo de nuestros hijos. Es por eso que queremos pedirles a todos los padres de Chile que se pongan inmediatamente en contacto con los convencionales por los cuales votaron. Y juntos exijamos que se restituya el derecho preferente de los padres a proteger y cuidar a nuestros hijos en la convención. Esto es urgente, señores. Yo, en particular, quiero hablar con Teresa Marinovich. Quiero hacerle un llamado para que nos reciba de forma urgente para ver las medidas que vamos a tomar frente a esta situación. Con mis hijos no se van a meter.